Hace unos días hubo un mega operativo, lo llamaron así un mega operativo, donde salió la policía, el ministerio público, hicieron toda una parafernalia para que muestren que están trabajando con la seguridad ciudadana. Sin embargo, casi todos los días tenemos noticias como esta, porque marcas roban 9000 soles a esa señora que había retirado minutos antes de una entidad financiera, esto en Bagua Grande. En la ciudad de Bagua Grande, cámaras de video captaron los precisos instantes en que una señora que se desplazaba en una mototaxi fue asaltada por delincuentes en la cuadra 1 de la calle Leóncio Prado, cerca del local comercial Mera Plaza. Según la información trascendida, los delincuentes habrían realizado un marcaje a la víctima desde que realizó el retiro del dinero de una entidad financiera. En el video se puede observar como uno de los delincuentes dispara al aire, obligando a la señora a soltar la cartera donde llevaba los 9000 soles. Las autoridades ya se encuentran investigado el caso, mientras que la población se mantiene alerta ante la creciente ola de criminalidad en la zona. La cooperación ciudadana es de gran importancia en estos momentos, como también información relevante para ayudar en la identificación y captura de los responsables a quienes las cámaras de seguridad pudieron grabar sus rostros. Este sería el primer caso de robo en la modalidad de marcaje que sucede en la localidad de Boga Grande, por lo que se espera la pronta captura de estos sujetos y sus cómplices quienes habrían centrado a la víctima desde la entidad financiera. ¡Gracias!